¡Suscríbete! A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó a aquella mujer tan distinguida La ve bajar de aquella troca en zapatillas Señoras y señores ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que digan En la sierra y la ciudad yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bujana yo la he visto recordando Lo que tiene ya sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado Del señor de la boca trae respaldo ¡Y ahí te va China! Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado 0105 y 04 Y ahí el terrorista pegó sin descanso Va a muchos el verde es vida y yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo se han costado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Gane o pierda que el festejo siga y siga Javier Rosas y una banda lo ameniza A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La viva guardia que ya troca en zapatillas La viva guardia que ya anticipation La viva guardia que ya conocen La viva guardia que ya astra Que ya como el presidente va se alucinas Gracias por ver el video.